Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Aún con el polen, con la alergia, con todo lo que nos está sucediendo alrededor de nosotros, nos permite de llegar a su casa, casa de Dios y puerta del cielo. Santo de Dios, saludamos a los hermanos. Amén. Quique, Dios te bendiga. Te queremos. Un abrazo, Quique. Santo de Dios. Quiero mandarle un saludo a todos esos hermanos que se están conectando a través de las redes sociales, sumamente contentos por aquellos que nos siguen, que se conectan domingo tras domingo a nuestro servicio de diferentes países, Colombia, Ecuador, Venezuela. Amén. Quiero enviarle un saludo especial al Pastor Jackson allá en Punto Fijo, en Venezuela. Siempre está conectado con nosotros. La próxima semana estaremos presentando algunos videos de lo que estaremos haciendo este año para apoyar las misiones. Algunos ministerios que estaremos apoyando. Uno es Venezuela, Honduras, tenemos El Salvador. Amén. Vamos a estar apoyando ciertos ministerios y quiero presentárselos el próximo domingo, aunque no se lo puede perder, porque va a ser de mucha, mucha bendición. Y saludamos a toda esa gente linda que siempre se conecta con nosotros. Amén. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20. Amén. Saludamos a todos los hermanos que por primera vez están visitando nuestra congregación. Este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García, el líder de este hermoso ministerio, ministerio hispano dentro de la iglesia Family Worship Center. Estamos sumamente contentos de que usted haya llegado a la casa de Dios. Libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20. Posiblemente no tengamos los textos en la parte de arriba. Vamos a dejar ahí la pantalla, porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Nosotros estuvimos por cinco semanas hablando del camino a la cruz y hoy vamos a estar comenzando. Vamos a comenzar un nuevo tema que es cuidando nuestra familia. Amén. Cuidando nuestra familia. Santo de Dios, busquemos el libro de Génesis, capítulo 39. Más adelante ministramos a Dios por las ofrendas. Pero en la parte de atrás, Cristian Pérez está por ahí. Levanta la mano. Párese por ahí, muchachos. Le tengo que dar un abrazo. ¿Puede pasar por acá? Pasa por acá. Le tengo que dar un abrazo a este muchacho. Es que hace tiempo que no lo veía. Estaba en Colombia. Y yo quiero abrazarte. Yo quiero decirte que te amo, papá. Santo de Dios, este muchacho se me escapó para Colombia, pero ya regresó. Y estamos sumamente contentos de que esté con nosotros y a todos los hermanos que asisten a la iglesia. Pero quería darle un abrazo a ese hombre de Dios. Libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20. Este dice las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. I want to repeat it again. Yo quiero repetirlo nuevamente. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. El tema del mensaje es cuidando nuestra familia. Yo quiero decirle a la iglesia que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y eso lo hemos hablado un sinnúmero de ocasiones en esta congregación. Yo quiero decirle a todas las familias. A todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y los que están aquí. Que este tiempo nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Y entender lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo creo que la iglesia tiene que entender lo que es la familia. Lo que son los deberes del esposo, los deberes de la esposa. Los deberes de los padres con los hijos y los deberes de los hijos con los padres. Por eso en las próximas semanas vamos a estar hablando de este tema. Cuidando nuestra familia. Todo comenzó en la creación cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y luego crea a la mujer, su esposa de la costilla del hombre. Para dar forma a lo que es la familia. Hoy queremos comenzar esta nueva serie. Yo quiero hablar de la familia. Quiero hablar de esta institución, de lo que Dios ha creado. Antes de cualquier ministerio, antes de cualquier trabajo, antes de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Primero está la familia. Está el esposo, está la esposa, están los hijos. Yo no puedo poner el ministerio, yo como pastor, por encima de la familia. La familia, primero Dios, la familia y después lo que puede llegarse. Hay gente que lo contradice, hay gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Y entienden que obedecer a Dios mejor que a los hombres lo utilizan. Pero la realidad es que nosotros como hombres y como mujeres tenemos que cuidar a nuestra familia. La familia está siendo atacada en este tiempo por el enemigo. Y el enemigo está utilizando las redes sociales, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la infidelidad. El enemigo está utilizando aún la televisión, el internet, la mentira. Satanás vio que cuando Dios creó al hombre en el vuelto del Edén, que lo sacó del polvo, lo creó, lo levantó, le dio un nombre, le dio un trabajo. Dijo, vio que no estaba solo, le dio una ayuda idónea. Y entonces el enemigo estaba viendo todo esto. Pero el enemigo se levantó contra, no Eva, contra la familia. Porque lo que había sido creado en el huerto fue creado por Dios. Recuerden que el enemigo se levantó y quiso ser igual a Dios. El enemigo se levantó y dijo, yo voy a subir hasta allá arriba, hasta la estrella del norte. Yo me quiero sentar en ese trono. Y ahí es donde Dios saca al enemigo con una tercera parte de los ángeles. Y el enemigo no estaba contento. Dios empieza a crear la tierra, Dios empieza a crear, a darle forma. Yo no vengo aquí a lo mejor a tener una teología de cómo se formó la tierra, en qué tiempo se dio. Yo lo que quiero darte es un principio bíblico de cómo es que comienza la familia. Y la familia comienza y nos vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras esta dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y esta se ya será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto será una sola carne. Dios creó al hombre. Vio que el hombre estaba solo y decidió crear una ayuda idónea. La mujer no fue creada de la cabeza del hombre, para no estar por encima al hombre. La mujer no fue creada de los pies del hombre, porque el hombre no puede pisotear a la mujer. La mujer fue creada del lado, de la costilla, de al lado del hombre. Lo que le está diciendo es que es una ayuda idónea. Lamentablemente estamos viendo hombres a la baja. Y vamos a empezar con los hombres. Y posiblemente la semana que viene le demos a la mujer y después a los hijos. Pero vemos hombres hoy día que son maltratantes, que maltratan. Amén. Cuando se supone que la mujer es una ayuda idónea. Se supone que la mujer es la que te ayuda. Se supone que el hombre es quien tiene que cuidarla, tiene que amarla. Pero el enemigo se ha levantado en contra de este principio bíblico. Porque el enemigo entiende que si destruye la familia, tiene grandes posibilidades de destruir a la iglesia. Usted va a decir, pero es que Jesús le dijo a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Sí, estamos correctos. El infierno no puede en contra de la iglesia. Pero lamentablemente yo tengo que decir que el enemigo se ha levantado en contra de la familia. Y la iglesia está compuesta por la familia. Y estamos viendo que el enemigo está tirando con todo porque él sabe que le queda poco tiempo. El tiempo se acerca. Cristo viene y él está tratando de atacar a la familia. Por eso estamos viendo en las cortes de Estados Unidos más divorcio que casamiento. Por eso estamos viendo divorcio, tras divorcio, infidelidad. Estamos viendo adulterio. Estamos viendo fornicación. ¿Por qué? Porque el enemigo está sembrando esto en nuestra familia. El enemigo está tratando de desorganizar, de romper ese diseño. ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó al hombre y a la mujer. Y que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viendo series televisivas de niños como de adultos. Donde se patrocina. Donde se habla sin ningún temor sobre el matrimonio del mismo sexo. Estamos viendo cómo el enemigo está utilizando las redes sociales. El enemigo está utilizando la televisión para destruir el principio del diseño que Dios había creado. Que fue la familia. Que fue un hombre. Que fue una mujer. Aquí en Génesis capítulo 2. Establece que en el tiempo de la creación Dios tomó a Adán. Lo durmió. Y de ahí, de esa costilla, sacó a la mujer. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y yo sé que usted conoce la historia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Yo quiero que... Trajeron sus Biblias hoy. Yo quiero que usted me acompañe con la Biblia. Porque este tema, esto que vamos a hablar. Es de suma importancia para nosotros la iglesia. Que nosotros como padres, como sacerdotes del hogar, las mujeres como mujeres virtuosas, mujeres que ayudan, que son ayudas idóneas, tienen que abrir sus ojos. Tienen que abrir su mente para que vean lo que está aconteciendo. Génesis capítulo 3. Aquí no podemos echarle la culpa al hombre ni a la culpa a la mujer. Aquí ambos tuvieron culpa. Yo no vengo aquí a decir que fue por culpa de la mujer. No. La instrucción fue al hombre. Y el hombre tenía que cuidar a su mujer. Tenía que cuidar a su compañera. La mujer estaba sola en el huerto. Parece que era bastante notable. Parece que era común que ellos se comunicaran con los animales. Porque yo le digo una cosa. Si a mí el perrito que yo tengo en casa me habla por la noche, créeme que va a estar fuera de la casa. Le voy a dar un bata. Yo empiezo a tal y a emprender y lo saco. Si a mí un perro me habla o una serpiente me habla, patitas, ¿pa qué te quiero? Voy a salir cogiendo y no me van a alcanzar. Yo creo que llego a Puerto Rico sin tomar avión. Pero parece que era común. Esta mujer empieza a establecer, Eva empieza a hablar con la serpiente. Y la serpiente terminó engañando a la mujer y obviamente terminó engañando al hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo quería destruir lo que había sido creado. Porque el enemigo quería romper ese diseño, ese principio, esa base para la humanidad. Porque la familia, tanto el hombre como la mujer, Dios le dice, multiplíquese. ¿Para qué? Para que la imagen de Dios sea multiplicada sobre la faz de la tierra. Porque dice Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, la mujer y el hombre iban a multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra. Por eso yo quiero decirle que las mujeres son bien atacadas. Porque tienen el privilegio de multiplicar. Si son las que tienen el privilegio de dar a luz. Ese privilegio de multiplicar el rostro de Dios sobre la tierra. El enemigo se levantó en contra de eso. Es de suma importancia que nosotros tengamos mucho cuidado a quien escuchamos, con quien hablamos. Porque puede ser el enemigo quien quiera destruir tu vida y tu familia. Por eso Pablo le dice a los corintios. Yo tengo un sentir, tengo algo que me pasa. Y es que yo no quiero que ustedes sean, le dice Pablo a los corintios. Que ustedes sean extraviados como Eva fue extraviada con la serpiente. Los sentidos son bien importantes. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Que vemos, que hablamos, que tocamos. Que tocamos, hay que tener mucho cuidado. Porque el enemigo es bien astuto. Y dice la Biblia que como león rugiente está buscando a quien devorar. Entonces, lamentablemente el enemigo está utilizando la tecnología para romper el matrimonio. El enemigo está utilizando la televisión para romper el matrimonio. Para romper las relaciones matrimoniales. El enemigo está utilizando todo lo que pueda tener para romper este diseño. Por eso es bien importante que nosotros como cristianos abramos nuestros ojos. Que nosotros podamos identificar eso que hace daño. Que podamos identificar lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le conviene. ¿Por qué? Porque si destruye a la familia. Y hoy día lo podemos ver. Hoy día lo podemos ver. Si destruye a la familia. Jamaquea el palo o el árbol. Como decimos nosotros. De la iglesia. Y usted dice, ¿cómo? Usted está diciendo, sí. En los últimos años. Usted no ha visto. Ustedes no han visto en las noticias, en las redes sociales. Como ministerios grandes. Apóstoles, pastores. Están divorciándose. ¿Por qué se están divorciando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el enemigo sembró una semilla. Sea cual sea. Discordia. Adulterio. Sea lo que sea. El enemigo sembró. Y han terminado rompiéndose. Ese matrimonio. Jamaquea la iglesia. Jamaquea la gente. Que está visitando la iglesia. Y dice, no. Si yo para allá no voy. Mira cómo está esa iglesia. Por eso es bien importante que nosotros. Abramos. Nuestros ojos. Y podamos identificar. Eso que está afectando. A mi vida espiritual. Como hombre. Como mujer. Como hijos. Tenemos que identificarlo. Mira lo que dice. Y aquí vamos a entrar un poco más. En detalle al hombre. Porque Dios le dio una instrucción al hombre. Vamos al libro de Especios. Capítulo 5. Versículo 33. Libro de Especios. Capítulo 5. Versículo 33. Por lo demás. Cada uno de vosotros. Ame también a su mujer. Como a sí mismo. Y la mujer. Respete. A su marido. Pablo le dice a los Especios. Cada uno de vosotros. Ame también a su mujer. Como a sí mismo. Y la mujer. Respete a su marido. El matrimonio une. A un hombre. Y una mujer. De tal manera. Que pocas cosas afectan. Escuche bien. Uno sin que afecte al otro. Esta unidad. No implica. Que las personalidades de uno. Se pierdan. En personalidades del otro. Sino que los cónyuges. Se cuiden. Como a sí mismo. Aprendan a anticipar. Las necesidades del otro. Y se ayuden mutuamente. A desarrollar su máximo potencial. La historia de la creación. Nos indica. Que desde el principio. El plan de Dios. Fue con un marido. Y su esposa. Se convertirían. En uno. Pablo dice. Ame. Pablo dice. Respétese. Lamentablemente. Hay hombres. Que no están respetando. A sus mujeres. Hay hombres. Que no están amando. A sus mujeres. Hay hombres. Que le están haciendo. Daños emocionales. A sus mujeres. Y si usted es un cristiano. Y se está comportando. De esa manera. Le tengo que decir. Que se tiene que convertir. 70 mil veces. Porque. Así como Cristo. Amó a la iglesia. La Biblia dice. Que nosotros. Los hombres. Amemos. A nuestras mujeres. Cristo no golpeó. A la iglesia. Cristo no desechó. A la iglesia. Cristo amó. A la iglesia. Cristo recibió. A la iglesia. Por tal razón. Pablo le dice. Amén. De que el hombre. Tiene que amar. Como Cristo amó. Y nuestra responsabilidad. Es cuidar. A vuestras mujeres. Nuestra responsabilidad. Como hombre. Ahora le estoy hablando. A los hombres de Dios. A los hombres de la casa. Tú tienes que cuidar. De tu esposa. Tienes que cuidar. A tus hijos. Tienes que cuidar. A tu familia. Ese rol. Esa posición. Es tuya. Es del hombre. Escuche bien. Los dones son para cada cual. Tanto para la mujer. Y para el hombre. La mujer puede profetizar. La mujer puede pastorear. La mujer puede ser evangelista. Los hombres pueden ser evangelistas. Las mujeres pueden tener visiones. Pueden tener sueños. Tienen revelación. En términos espirituales. Si. Las mujeres pueden participar. En la iglesia. Y no vengan con el cuento. De que Pablo dijo. Que las mujeres callen. En la iglesia. Váyase al contexto. Y a la historia. De que. ¿Por qué Pablo dice eso? Tanto el hombre. Como la mujer. Dentro del mundo espiritual. Dios los puede utilizar. Dios los puede levantar. Dios los puede. Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero hay algo que no cambia. Y es el rol y en la posición. Y ese rol y posición. Es la que se ha perdido hoy. Por eso vemos cada día. Más hogares sin padre. Por eso estamos viendo. Que la posición del hombre. Se ha ido perdiendo. Y es algo que nosotros. Como iglesia. Necesitamos capturar de nuevo. El hombre necesita tomar. El rol y la posición. De la cabeza del hogar. De cuidar a su familia. De cuidar. A su esposa. No. Porque es más interesante el trabajo. Es más interesante. Amén. Las caricaturas. Por no decirle otra cosa. Porque a lo mejor dicen. Uh. Lo está diciendo por mí. No. Déjame decir algo de caricatura. Porque si digo algo. Lo está diciendo por mí. El pastor. Seje. Yo le voy a decir una cosa. Iglesia. A los hombres de la casa. Y nosotros vamos. Vamos a empezar con los hombres de la casa. El hombre necesita tomar la posición del hombre. Necesitamos ese error. Yo prediqué hace un tiempo atrás. Y hablamos en un momento dado. De que Débora. Era la juez de Israel. Durante el periodo de los jueces. Porque el hombre. Barak. No estaba en posición. Y Dios tuvo que levantar una mujer. Para juzgar. Dios tuvo que levantar una mujer. Para aconsejar al pueblo. ¿Por qué? Porque ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba Barak? Que aquella mujer tuvo que decirle. Sube con el ejército. Y vete y pelea. Para la guerra. Y él dijo. Bien cobarde. Dijo. No. Yo no voy ahí. Si tú no vas. Ay. Ay. Hay hombres que son cobardes. Hay hombres que son bien cobardes. Que no se atreven a ir a la guerra. Que no se atreven a levantarse. Que no se atreven a decir. Yo voy a tomar mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir. A Dios. Los hombres se tienen que levantar. Los hombres tienen que decir. Yo voy a retomar la posición. Que me toca. Hermano. A los hombres que están en la casa. Levántese. Tome lo que Dios le ha dado. Lo que el enemigo ha querido quitarle. Que esa posición no la cambia nadie. Tú eres el hombre de la casa. Sí. Tú eres el hombre de la casa. Ahora. Eso no quiere decir que tú vas a maltratar. Eso no quiere decir que tú vas a dañar. Eso no quiere decir que tú vas a golpear. No. Mentira del diablo. Tú tienes que amar y tienes que respetar. Porque si Cristo vive en ti. Se van a reflejar los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu es amor. Paz. Es benignidad. O. No hay nadie perfecto. Ah. Dígamelo a mí. Que cuando estaba preparando el mensaje. Y donde. Verá. Dios me estaba ministrando. Y yo decía. Ay. Me duele. Ay. Me duele. Ay. Me duele. Ay. Yo trataba. Pero tengo que decirlo. Porque lo que le estoy diciendo a ustedes. Me está tocando a mí. Lo que le estoy predicando a ustedes. Me está ministrando a mí. Yo no soy perfecto. Ustedes no son perfectos. Pero Dios le está diciendo a la iglesia. Al hombre de la iglesia. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Levántate. No te dejes amedrentar. Por las situaciones de la vida. Por lo que dicta la sociedad. Y a lo mejor esto puede sonar. Un poco feminista. O puede sonar un poco machista. Yo no lo sé cómo va a sonar. Pero yo tengo que darle este principio bíblico. De que. El hombre tiene que cuidar. ¿Dónde estaba Adán? Cuando la serpiente estaba hablando con Eva. No le eches la culpa a Eva. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Eva hablando con la serpiente. Después me imagino que el hombre estaba hablando con un mono. Sin ofender. No se preocupen. Que es un chico. La realidad. ¿Dónde estaba el hombre? Tenía que cuidarla. Tenía que amarle. La responsabilidad. La instrucción fue de Dios al hombre. El hombre tenía que sentarse con la mujer. Y decirle. De ese árbol no podemos comer. Mira. Estate pendiente. Tienes que cuidarte. Mira. Hay que respetar. Amén. Cuando yo leí el versículo de Génesis. Que habla de José. Y todo el mundo conoce a José. La historia de José. Por todo lo que pasó José. José fue vendido por sus hermanos. José fue encarcelado. José pasó por un sinnúmero de situaciones. Bien difíciles. Pero ¿por qué José no claudicó? ¿Por qué José se mantuvo firme creyendo en el Dios de sus padres? Porque Jacob le enseñó quién era el Dios de sus padres. Y así mismo Isaac le enseñó a Jacob. Y así mismo Abraham le enseñó a Isaac. Si Abraham no le hubiera enseñado los estatutos. Y no le hubiera enseñado quién era Dios. Posiblemente José hubiera fracasado. Pero Abraham dedicó tiempo a la enseñanza. Si hay algo que tenemos que admirar de los judíos. Es que desde muy temprano enseñan a sus hijos en la cultura. Enseñan en lo que es la religión judía. Todo eso los judíos están ahí encima. Los musulmanes estamos ahí encima. Los testigos de Jehová están ahí encima. Pero llegamos los evangélicos. Llegamos a la iglesia. Déjame no decirlo. Déjame no decirlo. Llegamos a la iglesia los evangélicos. Y dicen. Agarribete con el maestro de la escuela bíblica. Mira hermano. Hermano tenemos que enseñar. A nuestros hijos lo que es el temor de Dios. Lo que es respetar la casa de Jehová. Amén. Tenemos que enseñarles a vuestros hijos. Nosotros como padres. Enseñarles a vuestras mujeres. Y las mujeres también enseñarles a los hijos. Tenemos que educar. Tenemos que enseñarles. Lo que es el respeto de Jehová. Para que como dice el proverbio. Intruye al niño en este camino. En esta enseñanza. Y aun cuando viejo. No se apartará de ella. A mi cuando chiquito. No me gustaba mucho la iglesia. Eso era culto todos los días. Lunes oración. Martes. Estudio bíblico. Miércoles. Este culto de caballero. Viernes. Culto de jueves. Culto de dama. Viernes. Culto de jóvenes. Sábado. Retiro. De seis de la mañana. Al mediodía. O de sábado. De seis a seis. Luego el domingo. Por la mañana. Corta al mediodía. Y por la noche. A las seis de la tarde. Era culto todos los días. Y yo quería salir a correr. A jugar. Jugar pelota. Béisbol. Balonceto. Con los vecinitos. Pero no. Yo tenía que ir a la iglesia. Aquí son dos días nada más. Aquí son dos días nada más. Usted sabe lo que yo voy a decir. ¿Verdad? Y escuche bien. Y yo recuerdo que al principio no me gustaba. Pero me enseñaban. Recuerdo la importancia del maestro de escuela bíblica. El maestro de escuela bíblica crea y hace un legado para esos niños. Yo recuerdo mi maestro de escuela bíblica. La enseñanza. Yo la recuerdo como en el día de hoy. Yo recuerdo que a los doce años. A mí se me enseñó sobre la Biblia. Se me enseñó sobre los autores de la Biblia. ¿Cuánto tiempo tardó en escribirse? ¿Qué son los libros proféticos? Mayores. Los menores. Los históricos. Revelaciones. Las cartas de Pablo. Todo eso me lo enseñaron a mí a los doce años. ¿Ya yo sabía eso? A los doce años. ¿Qué está pasando hoy día? Que el enemigo nos ha puesto tanto entretenimiento. Y nos está nublando los ojos. Nos está turbando. Y nos estamos, amén. Creyendo en que nosotros tenemos una responsabilidad como padre. De educar. De enseñar. No tanto a la esposa. A uno como ser humano. Sino también a nuestras generaciones. Bien importante que nosotros cuidemos a nuestra familia. Pastor, pero yo soy madre soltera. Pues si usted es madre soltera. Usted es el sacerdote de esa casa. Usted es la que tiene que enseñar. Si usted es padre soltero. Usted tiene que tomarle esa responsabilidad. Escuche bien esto. Mira lo que dice Mateo capítulo 19. Esto es para los hombres. Adán tenía que cuidar a Eva. Y velar por ella. Nosotros como hombres tenemos que cuidar. Tenemos que estar pendientes a nuestras mujeres. Porque dice Mateo capítulo 19 versículo 4. Dice. Él respondiendo les dijo. No habéis leído. Que el que hizo al principio. Varón y hembra los hizo. Versículo 5. Por esto el hombre dejará a padre y a madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán qué. Una sola carne. Escuche bien. Estos dos serán una sola carne. Escuche bien. Estos dos serán una sola carne. Tú eres el hombre. No para pisotear a tu mujer. Tú eres el hombre. Para amarla. Respetarla. Serle fiel. Y creer en ella. Nosotros como hombres. Tenemos que respetarla. Amarla. Creerle. Y ser fiel. Tenga cuidado con lo que nosotros vemos. ¿Verdad? Por las redes sociales. Porque bajo la gracia. Cristo dijo. Que si aún pensarás en tu mente. Y codiciar en la mujer de tu hermano. Ya pecaste. Tienes que tener mucho cuidado. Con lo que entra. Lo que el enemigo pone en tu mente. Por eso es bien importante. Hacer lo que dice Santiago. Capítulo 4. Versículo 7. Resistirá. Resistirá al diablo. Y de vosotros huirá. Cuando vengan pensamientos a tu mente. Resístelo. Átalo. Repréndelo. Y échalo fuera. Porque la Biblia dice. Que el marido debe de amar a su esposa. Con amor profundo. Porque somos una sola carne. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Marido. Amada a vuestras mujeres. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Y se entregó. A sí mismo. Por ella. Hello. Escuche bien eso. Marido. Estoy hablando a los hombres de la casa. Amada a vuestras mujeres. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Si Cristo nos amó. Si Cristo murió por nosotros. Si Cristo. Amén. Fue azotado por vosotros. Nosotros tenemos que ser azotados. Tenemos que. Tenemos que amar. Tenemos todo lo que Cristo padeció. Nosotros lo vamos a padecer por vuestras esposas. Yo lo voy a padecer por mi esposa. Por la pastora. Diecisiete años de casado. Diecisiete. Dime. No se me haga quedar mal aquí. Me olvida el aniversario. Yo sé que nos casamos julio treinta. Treinta. Porque el treinta y uno nos fuimos para Disney. Alaba. Y ya usted sabe a qué. Alaba. Sí. Nosotros tenemos que amarla. Ok. Tenemos que. Los hombres tenemos que amarla. Pasen los años. Los años van a pasar. Mírame a mí. Ya los años. Y yo cuando. Sacho. Cuando yo era joven. Yo parecía un palillo. Una estaca de palo. Era bien finito. Ya no. Y ahora voy creciendo. Echando barriguita. Echando un poco de papada. ¿Por qué? Porque la jefa. La patrona. Ayer estábamos comiendo arroz con pollo. Entonces son cosas que nosotros debemos de amar. Pase lo que pase. Pase los años. Pase los tiempos. Ese amor no puede morir. Hermano. Encienda las chispas. Y se siente apagado. No permita que el diablo le apague la vela. No permita, hermano. Que el diablo le robe la bendición de amar a su mujer. Hermano. De vez en cuando. Haga noches de gloria. Noches de avivamiento en su casa. Hermano. Deje el ayuno para después. Deje ese ayuno para después. Provoque, provoque. Alaba. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que dedicarle tiempo. El hoy. Yo no soy perfecto. Pero tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. Así los hombres tienen que amar. Yo creo en la restauración. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo que Dios puede levantar un matrimonio destruido. Porque así como a principio en nuestro matrimonio. El enemigo trató de colarse. De entrar. Y estuvimos a punto de un divorcio. Hoy día yo puedo decir que Dios me restauró. Dios me levantó. Dios me hizo un hombre nuevo. Y hoy día yo puedo decir. Después de muchos años. Que estamos en victoria. ¿Por qué? Porque ella decidió buscar a Jesús. Y yo decidí buscar a Jesús. Y cuando ambos nos pusimos de acuerdo a buscar a Jesús. Dios empezó a restaurar. Dios empezó a levantar. Dios empezó a restaurar esta vida. Este matrimonio. Si yo les hago el cuento. De que esos primeros tres años de casado fue difícil. Yo tenía 23, 24 años. Esos primeros tres años. Imagínense. Un joven. Quería hacer tantas cosas. Porque ya había salido de casa de papá. Me sentía como un pajarito. Que habían soltado al aire. Ya yo quería correr el mundo entero. Pero ¿sabes qué? A través de los años. A través del tiempo. Dios me fue enseñando. ¿Por qué? Porque yo como hombre. Decidí buscar a Jesús primero. Porque Jesús dijo. Pablo dijo en un momento dado. Utilizando la frase de Jesús. Sed imitadores de mí. Como yo no soy de Cristo. Yo decidí imitar a Jesús. Y si Jesús amó la iglesia. Yo voy a amar a mi esposa. Mira lo que. El marido debe de amar a su esposa. Con amor profundo. Pero no solo eso. El marido debe de proveer. Para el sostenimiento. Efesios capítulo 5. Versículo 28. Escuche bien. Efesios capítulo 5. Versículo 28. Dice así también los maridos. Deben de amar a sus mujeres. Como a sí mismo sus cuerpos. El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás. Su propia carne. Sino que la sustenta. Y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Este tiempo. Esta generación ha cambiado. Y obviamente estamos viviendo aquí. Especialmente en Estados Unidos. Aquí los dos tenemos que trabajar. Es un poco difícil. Pero yo le voy a decir una cosa. El hombre. No solo debe de amar. Debe de cuidar. Y debe de sustentar. Tiene que proveer en el hogar. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio? En Génesis capítulo 3. Versículo 19. Que usted la sabe. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres. Y al polvo volverás. O sea. Lo que Dios nos dio como castigo. Cuando el hombre pecó. Fue de que nosotros íbamos a trabajar. Íbamos a sustentar. Y Pablo le dice a los esnecios. De que el hombre tiene que sustentar. Así como Cristo sustenta la iglesia. Hay hombres que no pueden trabajar. Y eso lo entendemos. Pero hay otra. Otra serie de hombres. Que son más vagos. No dan un tajo. Ni en defensa propia. Y la pobre mujer. Trabajando. Limpiando la casa. Educando a los niños. Haciendo asignaciones. Entonces. Todo eso que hace la mujer. Y el hombre. No hace nada. Entonces por la noche. Quieres tener noche de avivamiento. Mire. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Si eso les pasa aquí a algunos de ustedes. Hermano ponga aceite. Y unge esa cabeza. Unge esa vida. La responsabilidad de nosotros. Como hombres. Es de sustentar. Es de amar. Es de cuidar. Nosotros como hombres. Tenemos una gran responsabilidad. Se nos dio. Una gran responsabilidad. No solo en torno. A vuestras mujeres. Sino a nuestras familias. Como tal. Y el enemigo. Se está levantando. Seriamente. En contra de estos. Principios bíblicos. En contra de esto. Por eso estamos viendo. Por eso estamos viendo. Gente destruida. Por completo. Hay gente que está siendo destruida. Las discusiones no paran. Las peleas no paran. Hermanos. Yo no voy a decir una cosa. No hay mejor palabra. Que la que no se dice. Y cuando llegan esos momentos. De discusión. Porque llegan. Y no. No somos perfectos. Palabra. Yo no soy perfecto. Yo he tenido mi momento de discusión. Y hemos discutido. Lo que pasa es que ella siempre gana. Ella siempre gana. Pero es mi mejor palabra. Que la que uno nos dice. Hay momentos. Donde uno tiene que quedarse callado. Mirarse y seguir caminando. Pero por si acaso. Mira para atrás. Porque las latinas. Tiran con chancleta. Y no vaya a ser. Que una chancleta alcance. Y le huele la oreja. Como Pedro le voló la oreja al soldado. Pero tenemos que cuidarnos. Las discusiones van a llegar. Airados. Pero no peguéis. No le des lugar al diablo. Si no vamos a estar en de acuerdo. Si van a llegar momentos. En donde vamos a estar un poco. Tú sabes. Ahí un poquito. Tú sabes. Molesto. Pero nosotros que tenemos al Señor. Tenemos que ceder. Tenemos que orar. Tenemos que pedir al Señor. Que cambie nuestros corazones. Porque imagínese usted. Que usted pelee con su esposa. Con su esposo. Y se enoje. Y uno agarre para un cuarto. Y el otro agarre para el otro cuarto. Y suene la trompeta. ¿Qué va a pasar de ustedes? Hermanos. Tenemos que arreglarnos. Un consejo para los hombres. Por más malo que esté la noche. Por más discusiones. No deje su cama. Quédese ahí. No la deje. Han venido momentos de discusiones. Y yo no dejo mi cama. No. Ahí me quedo. Tiene que olerme. Aunque sea. Tiene que olerme. No. Porque en esa reconciliación. Hermano. Aguayar yuca. Todo lo que da. ¿Por qué? Porque tiene. Que amarse. El uno al otro. Van a llegar momentos. Difíciles. El enemigo va a poner. Cositas pequeñas. Para hacerlos caer. Para romper. Una discusión. Amén. Cualquier cosa puede romper. El matrimonio. El marido debe ser leal. A su esposa. Mira lo que dice Mateo. Capítulo 19. Versículo 5. Mateo. Capítulo 19. Versículo 5. 19. Versículo 5. Dice y dijo. Por esto el hombre dejará padre y madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán que una sola carne. Escuche bien el versículo 6. Así que no son ya más dos. Sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó. No lo separará. Separe el hombre. Si Dios lo unió. No lo va a separar el diablo. No lo va a separar el hombre. Ahora bien. Como digo esto. Digo otra cosa. Si hay momentos donde hay. Llega el punto de lastimar físicamente. Y usted siente peligro por su vida. Salga corriendo. Salga de ahí. De ese lugar. Yo creo en la restauración. Yo creo que Dios puede hacer un cambio. Pero si hay. 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 Hay límites. Mujeres. Si hay golpes. Si hay abuso. Abre tus ojos. Busca ayuda. En una ocasión. A mí me llamaron. Me dijeron. Que había un problema. De un matrimonio. Y llegué hasta la casa. Toqué la puerta. Y aquella mujer. Estaba así. Hinchada. Para la policía. Papá. Sorry por yo. Vas preso. Yo como pastor. No voy a decir. No. Que Dios. Dios los va a levantar. No. Dios los va a levantar. Pero primero tiene que ir a la cárcel. Tiene que pagar por eso. Y hay gente que me está viendo. Y hay gente que va a decir. No estamos en desacuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado. A dónde llegan los puños. A dónde llegan las palabras. Porque es bien difícil después restaurar. Agarrar confianza. Los hombres tenemos que cuidarnos. Las mujeres tienen que cuidarse. Tenemos que amarnos. Porque lo que Dios hizo en ustedes. No lo va a separar el diablo. Pero el diablo está buscando la manera de separarlos. El diablo está buscando la manera de romper la familia. De destruirla. De sacarla. Sacando a los hijos de la casa. Sacando a los esposos de la casa. Sacando a las mujeres de la casa. Escuche bien. Iglesia. Abre tus ojos. No permita que cinco segundos de pasión rompan lo que Dios ha hecho en ustedes. No podemos permitir eso. Tenemos que cuidarnos. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5 versículo 18. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Gózate con tu esposa. Gózate con tus hijos. Gózate en familia. Son muchas las casas que hay en Murphy Borough. Pero son pocos los hogares que hay. Donde se pueden sentar a la mesa. A comer. Donde se puedan sentar juntos a ver televisión. Hoy día agarra uno para un cuarto. El otro para el otro cuarto. Y el otro para el otro cuarto. Está bien que haya momentos donde el hombre tiene que tener su hobby. La mujer tiene que tener su tiempo también. Tenemos que. ¿Verdad? Tener nuestro tiempo. Pero como familia tenemos que cuidar ese tiempo. Mira lo que dice Malaquías capítulo 2 versículo 15. No hizo el uno. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Malaquías 2 versículo 15. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y no se hay desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hombre. Sé leal a tu esposa. Mujer. Sé leal a tu marido. Tenemos que ser leal. Tenemos que ser fieles. Esto no es una conferencia de matrimonio. Pero Dios me estaba hablando. Porque es bien importante que en este tiempo la iglesia cuide a la familia. Hay situaciones a veces donde el hombre no le habla por tres o cuatro días a la mujer. Y hay momentos donde el hijo y el papá no se hablan por días. Hermano. Eso es carne de tu carne. Hueso de tu hueso. Pasan los días y la semana y no se pueden mirar. Rompa con eso de que el orgullo. Y mira seda. Seda. Que Dios va a orar. Dios va a trabajar. No podemos permitir que el diablo ponga pensamientos que no son. El diablo es perfecto poniendo pensamientos en el hombre. Poniendo pensamientos en la mujer. Tenemos que ser leales. El marido debe de confiar en su esposa. Y el marido debe de consolar a su esposa. Primera de Samuel. Primera. El capítulo. Primera de Samuel. Capítulo 1. Versículo 8. Y dice que el cara a su marido le dijo a Ana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Ana estaba triste porque era estéril. Y la otra se burlaba. Y el cara la consolaba. Y le decía. Pero mira yo soy tu esposo. Yo soy tu marido. Nosotros como hombres tenemos que consolar a vuestras mujeres. A vuestras esposas. Consuélela. Cada carro viene con un manual. Yo no tengo el manual. Para las mujeres. Son un poquito a veces difíciles de entender. Pero hagamos el esfuerzo de entenderlas. Haga el esfuerzo de entender a su esposa. Aunque no sepa cómo hacerlo. Échale el brazo. Y consuélala. Dígale. Cristo está contigo. Aunque no sepa decir más nada. Pero consuélela. No la critiques. Delante de otros. Yo he visto matrimonios que al frente mío se han criticado. Y yo. Wow. Mi esposa y yo ya nos hablamos. Con la mirada nos hablamos. Ya ella me mire. Ya che que fuerte está eso. Iglesia. No critiques a tu esposa delante de otros. El esposo debe de alabarla. Tiene que llevar su carga. Si quieres. Escuche bien. A los esposos. Si quieres que ella se someta a tu juicio. No le pidas someterse a tu egoísmo. La vida de una mujer. Se hace de cosas pequeñas. Por lo tanto. Hazla feliz. Por medio de cortesía. Ahí yo he fracasado un montón de veces. Yo no soy la persona más detallista. Porque no lo soy. Yo eso lo admito. No soy detallista. Pero cuando regalo. Regalo bueno. No todos los días llego con un arreglo de flores. Pero cuando regalo. Regalo potente. Sí. Hermano. Dele un buen regalo a su esposa. Dele un buen regalito. Ahora que viene el día de las madres. Que vamos a celebrar el día de las madres. Hónrela. Por ser la mamá de sus hijos. Si usted quiere. Un paréntesis aquí. ¿Dónde está Fanny? Fanny levanta tu mano. Fanny tiene un negocio excelente. Ella es empresaria. Ella hace arreglos florales. Si usted quiere un arreglo para su esposa. O para su mamá. Comuníquese con Fanny. No digan que no se los dije. No digan que nadie les dijo. No. Le estamos dando los tips. Ustedes. Los esposos. Mira. Regalen algo bueno. Ahí. Sea un poco más detallista que el pastor. Ahí. Pero tenemos que hacerlo. Iglesia. Lamentablemente. No se practica. Lamentablemente. A veces buscan. Donde no tienen que buscar. El amor. Es el único sueldo. Que la esposa recibe. El amor. Es el único sueldo. Que la esposa recibe. No escatimes. Su pago. No escatimes. En el amor. Porque si en este tiempo. Esta temporada. Hoy día. Son madres. Son esposas. Trabajan. Es difícil. En el tiempo en que estamos viviendo. Nosotros tenemos que. Levantarnos como hombres. Tomar la posición. Y empezar a abrir. Los ojos. Y decir. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que mejorar. Yo lo digo. Yo lo admito. Yo tengo que mejorar muchas cosas. Yo no soy perfecto. Pero yo. Antes de salir de esta iglesia. Yo quiero que los esposos. Y los hombres. Pasen adelante. Porque yo quiero orar por ustedes. Vamos a estar puestos en pie. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestras familias. Tenemos que cuidar nuestras casas. De los ataques del enemigo. Porque está como león rugiente. Buscando a quien dobar. Yo quiero a los hombres de la casa. Yo quiero a los hombres de la casa. Que se paren aquí conmigo. Y que hoy nosotros pongamos en práctica. Lo que Cristo ejecutó en la cruz. Cristo ejecutó en la cruz amor. Nosotros vamos a practicar el amor de Jesús. Yo quiero que cada uno de nosotros. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos. Amén. A lo mejor no. No somos millonarios. Pero la realidad es que como hombres. Vamos a recuperar. Vamos a tomar. Lo que Dios nos entregó. El sacerdocio. Amén. Tenemos que buscar lo que Cristo. Lo que Dios nos entregó. Ese diseño. Ese principio. Que Dios sea. Con ustedes. Que Dios sea levantándolo. Que Dios sea incendiendo. La chispa del amor en cada uno de ustedes. Con vuestras esposas. Con sus esposas. Amén. Yo quiero que. Si este mensaje fue de edificación para su vida. Y desea contactar nuestro ministerio. Lo puede hacer a través de nuestra página en internet. www.unllamadounamisión.org O al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos.